En el autobús para la ciudad de White's Place, Mediripolita, como ustedes pueden ver voy en un autobús cancelado del grupo, voy para ver quién va a entrar allá y lo estaré subiendo nuevamente a mi canal voy a ir a ver quién encuentro, no conozco, no sé cuánto tiempo me voy a hacer pero voy en camino pendientes, les montaré en el siguiente video que es lo que encuentro allá cuando yo llegue a White's Place y yo les diré que ya estoy aquí y de allá les enviaré saludos y les mandaré un video más para que ustedes puedan ver bueno, es un proyecto que hace después de tener un año mi canal, bueno dije yo, bueno, tengo que llevar algunos recuerdos cuando me vaya para, de regreso a mi país, mi Guatemala, le dije yo, tengo que ir a llevar recuerdos y es que es lo que me motiva a hacer esto, realmente me hizo una alegría estar conociendo ciudades aparte de donde vivo, es algo que, bueno, cuando yo regrese y diré, bueno, en todo este lugar en donde voy paseando o conozco aquí, conozco otro, son, es bueno a la vez conocer porque uno nunca sabe a vivir de los recuerdos de los que uno ha pasado, es por eso que hoy voy hacia allá, otra vez a tomar un video más voy pasando un cuentazo aquí grandísimo, se los pongo ahí para que ustedes puedan ver, apreciarlo pero yo ni idea tenía dónde queda el One's Flames, pero bueno, el bus me lleva y me trae, ahí voy pagué casi 3 dólares, cuesta el pasaje, pero ahí al llegar a la estación de bus me bajo y voy a ver qué encuentro, de qué lado, porque ya está el otro lado del río, este es un, bueno, no es río, o lago o brazo de mar mejor dicho, porque el puente aquí se hace el bus 3 minutos para cruzar, es un gran puentazo, aquí se trae una grabación de este puente, pero el clima no me lo permitió, entonces ahora voy pero ahorita ya no voy a ese lugar, no que voy a otro lugar, otra ciudad y se las compartiré nuevamente cuando ella esté en otro lugar de, que se llama One's Flames